Muy buenas a todos gente, ¿qué tal estáis? Hoy estamos en un nuevo vídeo, esta vez de Clash Royale Y en este vídeo os voy a enseñar, bueno, ya lo habéis visto en el título, la partida que me coronó como ganador de un torneo de 50 personas El mejor de 50, así que nada, nada mal Vamos a abrir este cofrecito primero, ¿vale? Montachusos Que no está nada mal y arquiritas, eso es un poquito de farfulla Vale, y aquí está el torneito, primer lugar, ahí lo veis Abrimos el cofrecito que no les voy a dar, nada El cofre es una basura, pero bueno, ahí está, ¿no? Primero, ¿qué es lo que importa? Y este es el mazo con el que gané, es un mazo muy competitivo, de hecho se usó algo muy parecido en la CCGS Así que es lo más puto top que hay ahora mismo, es counter de casi todo Y sin más dilación vamos a ver la partidita, que fue contra el señor Anzoni Anzoni C, que viva con un mazo de peca con cementerio Buena suerte, es deportivo el chaval, bueno, los dos lo somos en esta partida, la verdad Me había enfrentado una sola vez contra este hombre, antes Y me ganó Y me ganó Por no mucho, pero no me gustó perder Vale, les lazo un baby dragon con caballero Y unos bats que tengo que defender con todo Y aquí no me queda otra que tirar el mega para reventar a su caballero Y los bats pues para acabar con su baby Y algo curioso es que mis duendes no han defendido su cementerio Pero bueno, aquí con el counter push es que muy easy, o sea Se gastó demasiado en el primer push Y luego no le queda pelixir para defender, es un error realmente de novato Pero bueno, me pone bien jugado, gracias Deportivamente también Mi torre a la mitad Y yo pues con una ventaja del cojón y medio Se puede decir cojón ahora en youtube, creo que no, da igual Vale, lanzo esta mierdecilla porque no tengo otra cosa Así que digo, vamos a aprovechar el ataque, ¿no? Ya que estamos Me lanzo bien el peca Porque el peca se revienta, el mega caballero El baby dragon para defender el eléctrico Que bueno, no es lo mejor Sobre todo si la torre no le está pegando Que era el caso Así que Así que nada Aquí le estoy en los bats con el peca Y no me queda otra que pasar del caballero Cosa que me dolió bastante Porque el caballero pega y mucho No es que pegue, pero pega muy rápido Entonces al final como que son muchos golpes Y aquí por los nervios lanzo un zap Que me venía muy bien Ahora Los nervios y tal Lanzo los goblin con los bats Para defender esos lanzapiñolas Que había ahí Molestando Y nada Lo defiendo bien Tengo una torre a tiro de hechizos Porque esa torre está tirada Así que nada Me lanzo un peca Para defender mi monta No sé Hay mucha gente que lo utiliza Pero no creo que sea la defensa Más óptima Para defender un monta polco Te pega dos golpes Y lanzas un peca Entonces te estás gastando Siete delixir Para defender cuatro Y aún así te pega dos golpes No sé yo por qué la gente hace eso La verdad Aquí seguimos atacando Como un tapuerco Me defiende Con muchísimo delixir Lo que pasa es que ahora Tiene un pedazo de push Cosa que yo no Tiene un baby dragon vivo Pats Tanqueados por un peca Y obviamente el peca Y encima me lanza Un cementerio Vale, no hay fallo Porque tengo Los bats Ahí me tira eso Con eso te contaba ¿Vale? Por eso no tiré los duendes antes Para que me tirase las flechas Y así me quedasen Los duendes vivos Para poder defender bien Y lo he hecho O sea La torre a la mitad Yo creo que está bien defendido Con todo lo que me venía encima Aquí tiro el mega caballero Para tanquear Y defender el caballero Mientras el mago eléctrico Se ocupa de reventar Ese bichejo Y ahí me defiende bien Con el peca ¿Vale? Aprovecho yo Para hacerle pupita Ahí está Con el montapuerco Un golpe Dos golpes Incluso con ese tronco Dos golpes Montapuerco es una cartaza Un por cuatro delixir Lo que te da No te la da otra carta No te la da Entonces aquí No tiene push ¿Vale? Porque no tiene Se le fue Lo que tenía para tanquear Entonces su cementerio Es como inútil Básicamente Un cementerio sin tanque O sin Un support mínimo Es inútil Entonces ahora Pushé a él otra vez Con peca Con bats Con baby Lo que pasa es que Su mayor tanque Que es el Peca Va detrás Entonces como que Su ataque Se va un poco al garete O al menos Bastante más De lo que él Seguramente se esperaba Entonces digo Aquí Vamos a lanzar un monta Vamos a intentar hacer daño Con el tronco De predict Me sale como el culo ¿Vale? O sea Es que aparte Lo lanzo fatal Un timing Y una colocación Pésima Entonces pues nada Me ha quedado Sin push Prácticamente Venga caballero Para el peca La torre está pegando Al peca O sea que está siendo Tanqueado el cementerio Aquí me lanzan las fechas Y yo lanzo los bats ¿Vale? Ese es el truco Es que si lanzo Bats y goblins Ese cementerio Me revienta Ahora si tiro bien el tronco De predict Y es partida Bien jugado Buena partida Seguimos siendo Deportivos ambos Así que Esa Fue la partida Que me coronó Como mejor jugador De 50 personas Y aquí Tenéis el mazo ¿Vale? ¿Vale? O sea Si lo queréis utilizar En arena 10 Sobre todo De arena 10 Más o menos En las 3500 copas Este mazo Es increíble Es que tiene para defender Casi todo El mega caballero Se revienta A los bravos de elite Que no hay pocos En arena 10 No hay pocos Gigantes nobles No sé por qué Pero todavía se ve alguno Y Defiendes guay Con los goblins Y con los bats Y tal Pecas Es que Parece que no Pero un mega caballero Defiende bien un peca Aunque Aunque parezca que no Lo defiende bien Obviamente a lo mejor Tienes que acompañarlo Con algo más Yo que sé Con Un Espíritu delixir Que cuesta uno O Unos bats Que cuestan dos O sea Es que Defiendes un peca Fácil con el mega caballero Luego tienes un ataque Muy fiable Que es el montapuercos Que siempre te va a dar Buen recurso Y aparte Los dos hechizos Más jodidos Del juego En mi opinión Que son El tronco Y el zap Y diréis ¿Por qué no llevas Un hechizo fuerte Tipo Mola de fuego O rayo Por si hay algún Algún golem Algún mazo de beatdown Pues realmente Hay más logbait Que mazos de beatdown Entonces Prefiero llevar Algo que Revienta O sea Es que Inutiliza A un logbait Que son zap Y tronco En vez de llevar Algo Que puedo defender Más o menos bien Que es el beatdown Porque Vale Un beatdown Puede ser Yo que sé Golem Bruja nocturna Y megaspirro Que se lleva mucho Ahora mismo Vale Pues Mega caballero Combats Pues como que Matan a todo el support Del golem Y luego Puedo defender El golem Más o menos Como O sea Que no defiende Mal Ataca Bastante Mejor Ataca bastante Mejor De lo que defiende Y defiende Muy bien Así que Os animo a que lo probéis La verdad Por Solo por Desmarcaros un poco De la rutina E ir cambiando Un poquito a poquito Este meta Que da un poquito De asco Sida Con orrea Y cáncer visual Así que Algo de montapuerco Con Salseíto No viene mal Verlo De vez en cuando En vez de tanto Golem Y logbait Y La madre Que parió este mundo Así que Nada Ahora sí que Ya me despido Un saludo Una palmadita En el pecho Y hasta la próxima Chao